Hola, te doy la bienvenida a mi canal. En esta ocasión te estaré platicando sobre el Power Mask de New Skin, que es una de las tecnologías avanzadas de esta marca. Vamos a utilizar, por supuesto, que también la galvánica. Y bueno, pues empezamos. Lo primero que tienes que hacer es limpiar tu cara. Yo ya la limpie, solamente te recuerdo para que sepas que este es un paso súper importante con lo que tú la limpies. Con eso, pues está suficiente. Ahora, lo que vamos a hacer es abrir la Power Mask. Se abre, obviamente, de una orillita para que no vayamos a agarrar la máscara y que la vayamos a romper. Entonces, el primer paso es sacar la máscara. Así está súper, súper llena de producto. Entonces, es importante que, pues, no le quitemos tanta que agarrarlo por las orillitas. Entonces, vas a identificar dónde están los ojitos. Entonces, cuando identificas dónde están los ojitos, vas a quitar la primera capa. Porque son dos capas las que se quitan. Cuando ya ubicaste dónde está la primera capa, quitas. Y donde quitaste esa capa, te vas a colocar la máscara. Ya estoy yo lista con mi máscara. Es medio extraño colocarla, pero bueno, ya que lo aprendes. Ahora, ya lo haces bien. Ahora, ya me la puse y hay que quitar la otra que hay del lado de frente. Ok. Entonces, ya nos quedamos solamente con la máscara tal cual. Como vamos a empezar a trabajarla a nuestro carita. Para esto, vamos a usar la galvánica en el último número, que es el número 5. 5. Ya estamos en el 5. Vamos a humectar la mano. Que esto ya sabes que siempre que usas la galvánica, lo haces. Y vamos a iniciar a trabajar. Ahora sí. Vamos a hacer movimientos ascendentes. Y te voy a ir platicando para todo lo que sirve esta máscara. Esta mascarilla está formulada con ingredientes de alta calidad, con la tecnología Edge Lock de Nuskin. Y qué es lo que hace? Pues te da una ultra hidratación. Es como un boost de hidratación para tu piel cuando la tienes muy reseca. ¿Qué otros beneficios tiene? Bueno, también te ayuda contra las líneas de expresión. Por eso es que yo también lo hago aquí alrededor de los ojos. Y te ayuda a disminuirlas, todo lo que es la resequedad. También te ayuda con el volumen de la piel. Te da más volumen en la piel. Por lo que hace que esos lugarcitos donde hay ya menos volumen se vean beneficiados. Este paso número 5 solamente dura 2 minutos. Entonces es importante abarcar todas las áreas de la piel donde queramos trabajar. Los cachetes si te interesan. Aquí los surcos nasogenianos. Alrededor de los ojos. Y bueno, esto es como si te fueras a un spa y te hicieras uno de los masajes más deliciosos. Porque es una, como te digo, es una hidratación profunda que te va a dejar tu rostro súper radiante, súper hermoso. Y una de las ventajas que tiene esta máscara, que a lo mejor no sé si ya la compraste, si la has usado, pero te voy a dar una recomendación. Tiene tanto producto esta máscara. Tiene muchísimo, tiene muchísimo producto. Que lo que yo hago, se terminó. Lo que yo hago es primero. Ahorita terminamos. Terminamos la sesión. Te vas a quedar con la máscara por 10 o 15 minutos. Porque vamos a seguir con nuestro spa. Entonces te acuestas, te relajas 10 o 15 minutos. Sigues con esta súper hidratación. Después la vas a guardar. Si se puede, si puedes, igual. Con estas mismas trata de cubrirla de los dos lados para que no le llegue ningún bicho ni nada. Y la puedes volver a utilizar porque tiene tanto producto que lo padre es que es reutilizable. Yo la uso aún dos o tres veces. Lo más que puedo. Entonces espero que te haya gustado este video. Si te interesa comprar algún producto Nuskin, ponme yo. Te voy a mandar una liga de cualquier producto con un descuento. Así que te veo en la próxima. Espero que te haya gustado mi video. Si te gustó, dame like y sigue mi canal. Un beso.